Vamos entonces a tratar de entender, y aquí voy a necesitar de tu ayuda, Carla, quién es Julio Pérez Silva, el psicópata sindicado, y que como verán en algún momento, estamos viendo parte de sus imágenes, hasta él da la impresión que ya quería, no sé si que lo atraparan, pero ser reconocido como alguien que estaba asesinando a personas y como la justicia estaba haciendo la vista gorda con eso, decía en cualquier versión, menos que había un culpable, menos que había un asesino en serio en este caso, la verdad es que él trataba de llamar la atención sobre sí. Él nace en Puchuncabí, región de Valparaíso, 15 de julio del año 63, hoy tiene 54 años. La verdad es que él cometió sus crímenes, como bien se sabe, en la región de Tarapacá, siendo una localidad específicamente de Alto Hospicio, de ahí obviamente el seudónimo que lo llaman como el psicópata de ese sector. El modo operante siempre fue prácticamente el mismo, él trabajaba como taxista en ese auto que se le ve ahí, un taxipirata, por lo demás, no tenía licencia, ilegal, claro, él logró juntar en algún momento, ya va a llegar a ese punto plata, se compró un auto y taxiaba y con ese mismo automóvil él convencía a la chica como alguien paleteado, alguien de sector, alguien que inspiraba cierta confianza y buena onda, que se encargaba de llevarla para largos trayectos cuando iban al colegio. Yo entiendo que el hospicio es chico, es una localidad... Llamado a un lugar que está aislado de la ciudad... Es con la altura, cuando uno llega al aeropuerto y va hacia el centro, ves que hay como una muralla de un cerro así recto y arriba como una meseta está el lugar donde está ubicado Alto Hospicio. A mí lo único que me choca es que al fin y al cabo en un lugar tan pequeño no... Y pasa este auto y anda llevándolo a todos y nadie no ve a nada, es un lugar tan chico... No, 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 no era el único auto, digamos, había varios... Claro, claro, pero un lugar pequeño, al final donde todos conocen a todos, la gente ha conocido a este tipo y a lo mejor también mantenía esta careta que mantiene muchos psicópatas de un tipo bueno, que a la gente le cae bien, le parece un tipo sano, pero al final no lo es, ¿cachai? Ahora pareciera que hay un momento en su vida donde a él se le enciende, como hemos dicho, gen del mal. Algo que estaba latente, ¿ah? No es algo que a él se le ocurre, no me atrevería a decir, usted me corrige ahí o no, de un brote que le da, es algo que estaba esperando para que en algún momento se manifestara. Hay dos episodios importantes, uno que cuando él era muy chiquitito, alrededor de 5 años, él vivía con su mamá, sus hermanos y el padrastro, y el padrastro sufría de alcoholismo y era muy agresivo, le tenía mucho miedo en la familia. Cuando él era chico. Cuando él era chiquitito y hay un episodio en que él entra al dormitorio sin permiso, sin tocar la puerta, y el padre, en modo de castigo, le azotó la cabeza contra la pared, hasta dejarlo inconsciente. Entonces ellos sufren muchos malos tratos y le tenían tanto terror al padre que cada vez que él estaba despierto, todos se encerraban. Ya, pero acá acabas de dar un dato clave, porque como yo decía recién, el modo operante era siempre el mismo. El hombre en su taxi, ofreciendo gentilmente llevar a alguna de las chicas a un lugar, cuando las veía, oye, te queda harto tramo caminando, yo te llevo, total voy para allá, y de ahí empiezo a trabajar. Luego les llevaba a un sitio de ariazo, ahí las violaba, les decía que volvieran a vestirse, de ahí las golpeaba siempre en la cabeza. En la cabeza, justo. Y luego las tiraba a estos piquetes mineros, donde son túneles que podían llegar hasta más de 200 metros, y donde ya muertas, a veces las tiraba vivas, esperaba que por supuesto la caída, que era lo que generalmente habría de ocurrir, terminaba muriendo y las iba apilando. Tenía dos lugares, un vertedero y también el piquete de esta mina. Lo que pasa es que los psicópatas siempre tienen una sed de venganza por algo que les ocurrió en su infancia. Se desquitan con alguien más. Claro, y se pueden desquitar a los 10 años, a los 20 años, cuando tengan un estímulo que les permita llevar a cabo este acometido de la venganza. ¿Y qué pasó con él? A él, su última pareja, le regaló un auto, vendió un terreno que ella tenía, y le regaló este auto, y él cuenta que cuando tuvo el auto, se sintió poderoso. Esa sensación de manejar y de tener un vehículo, lo hizo sentir bien y como que tenía. Siempre cuando uno se compra un auto, uno se dice, soy libre, puedo ir a cualquier lado. Y esto le generó algo en su psicopatía, que sintió que el auto era como el simbolismo del vehículo que le permitía realizar esta venganza. Entonces, debo decirte, Carla, que quizás entonces hay un tercer punto, que le activó esto, y vamos a llegar ya ahí, porque esto es tremendamente, uff, horroroso, porque la primera víctima, este hombre, fue la única vez que no incluyó una violación. Pero parece que fue la gota que derramó el vaso.